Iba de camino a California Ando mi pasado muy atrás Me estaba triste y muy contundido Buscando un amor que no pude encontrar Entonces escuché en el radio El precioso mensaje Y allí yo le entregué mi corazón Y ahora no puedo callar Tengo que decir lo que me hizo en mí No puedo dejar de alabar Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva cría tuya He nacido de nuevo en mí No puedo dejar de cantarme No, 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 cuéntame a él Iba manejando por la calle Diciendo aleluya y gloria a Dios De repente me paró un policía Me dijo yo veo algo raro en mí Dime que estás tomando Que estás embriagado Yo le dije que es un vino celestial No puedo, no puedo callar Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabar Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantarme No, 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 cuéntame a él Me preguntarás Porque estoy tan feliz Voy a testificar Que Él ha hecho en mí No puedo, no puedo callarme Tengo que decir lo que Él hizo en mí No puedo dejar de alabarle Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una tema criatura He nacido de nuevo No puedo, no puedo callarme No, no puedo dejar de alabarle No, no puedo dejar de cantarle No, no, no No, no puedo dejar de alabarle No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.